Mi teléfono Mi teléfono Mi teléfono Aquí está Apareció mi teléfono Mi vida Te extraña Ah, pero y ¿Y tu Biblia? ¿Tú la buscas con esa misma intensidad? ¿Dónde está tu Biblia? Como nos desesperamos cuando se nos pierde el teléfono Como nos cambia la cara Como no encontramos las llaves Y se forma la de San Quintín Voy a buscar de qué se trata San Quintín En la batalla de San Quintín Un enfrentamiento entre las coronas francesas y españolas Era el 10 de agosto de 1557 Bueno, el sal para afuera Como dicen en Puerto Rico Cuando no encontramos el teléfono No encontramos la chave O sea, los audífonos Y lloramos y de todo Pero cuando hablamos de la Biblia Mucha gente como que con la Biblia no tiene ese mismo ánimo A ver cómo tú vas a conocer Y hablarle a otros de Jesús Si no sabes nada de la Biblia Porque ni te interesa saber dónde la pusiste Dónde la dejaste La pasión por la palabra La escritura Óyeme, pero busca tu Biblia con el mismo ánimo que buscas el teléfono En ella encontrarás la verdad En las redes A veces el chismecito es lo que te encuentras Pero en la palabra Búscala con la misma pasión Vamos No, porque por la Biblia no tiene ese mismo ánimo Amor Cánuíto